Con la llegada de los True Dracos tenemos un buen nuevo deck de control. Pamela, se me ha gustado este nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Continuamos con los decks de la caja de Starving Venom. Ya saben que si no se quieren perder de ningún videito, suscríbanse al canal. Estaremos sacando todos los decks. Pero bueno, les muestro este deck. Primero que nada, la habilidad que se puede conseguir en el bazar. Lo bueno, ya todas las habilidades se consiguen por ahí. Diagrama Dracónico, el cual necesitamos tener solamente 15 o más. Cartas en general, quiere decir cartas de magia y trampa o monstruos. De verdadero Draco o Rey Verdadero. Y también ninguna carta mágica de campo. Y esta nos va a añadir 3 copias del Diagrama Dracónico. La carta de campo precisamente. Todos los monstruos, verdadero Draco y Rey Verdadero, ganan 300 ataques y defensa. Además que la primera vez que fueran a ser destruidos, no son destruidos. Y también una vez por turno podemos destruir otra carta que controlemos o en la mano. Y si lo hacemos, añadimos a la mano una carta verdadero Draco o Rey Verdadero. Ojito, les recomiendo que siempre intenten que sea desde el campo. Porque así sus demás cartas van a poder activar también. ¿A qué me refiero? Tanto las cartas de magia como las cartas de trampa tienen un efecto que cuando son enviadas al cementerio desde el campo. Te pueden quitar las cartas de magia, te pueden quitar una carta de magia y trampa, las destruyen. Y las cartas de trampa te quitan un monstruo. Entonces sí, siempre lo ideal es colocarlas primero o activarlas si es que son las cartas de magia. Y luego ya las envías. Vale, entonces como el campo es un buscador y entre comillas un activador de tus cartas, pues es muy importante sacarlo. Entonces tenemos 3 copias más un terraforming. Tenemos 4 copias del campo básicamente. Y está bien, porque si lo juegas con un deck de 20 es como si tuvieras 23 cartas. Entonces es un poco más de cartas de lo normal. Y bueno, este deck se dedica a invocar monstruos de un sacrificio. Y ojito, todos estos monstruos se invocan por sacrificio. Todos tienen el efecto de poderse invocar sacrificando una carta de magia y trampa. Por eso es que ven que no tenemos ningún monstruo chiquito. Digo, este está de extra, no lo necesitan en realidad. Por si se quieren armar el deck puro. De igual, incluso podrían jugar una versión más free to play. Nada más con una o dos copias de esta de la UR. Con una sola vuelta ya sería una UR y dos SRs. Y sí, el deck se mueve bien. Nada más rellénenlo con otro monstruo. Tal vez otra copia de este güey. De hecho, esa es la versión que usó Yumenda en el Discord. Por cierto, gracias a Yumenda y también a Kurama. Por habernos prestado las cuentas y sus repeticiones. Pero bueno, seguimos explicando. Cada uno de esos te puede buscar algo. Este, cada vez que se activa el efecto de una carta del oponente. Te saca una carta de trampa. Esta te puede buscar un monstruo. Y este te puede buscar una carta de magia. Entonces, aquí es donde pueden jugar. Digo, el más importante es este para las trampas. Ya que son las que puedes activar en turno al oponente. Las que te van a dar control contra el oponente. Por eso es que sí o sí tienes que tener tres. Y con estos dos son los que puedes jugar. Dependerá de los combos que quieras hacer. Esta carta te puede robar cartas. Dependiendo de la cantidad de diferentes tipos de cartas. Monstruo, magia, trampa. Que fueron mandadas desde el campo. Ojito. Desde el campo al cementerio. Otra razón más. Para la cual primero poner las cartas. Y luego enviarlas al cementerio. Entonces, cuidadito con su campo. No activan el efecto y destruyan en la mano. Porque va a estar perdiendo algunos efectos. Pero aparte también, durante la main phase. Podemos inmediatamente después de que se resuelva este efecto. Invocar por sacrificio. Un monstruo boca arriba. Verdadero draco o rey verdadero. Entonces nos da una invocación extra. Básicamente. Porque recuerden, como dije. Todas son invocaciones por sacrificio. Eso quiere decir. Gastas tu normal summon. Estás invocando de manera normal a cada uno de ellos. Entonces, si quieres hacer otra invocación. Tienes que hacerlo con alguno de estos efectos. O la trampa también. Que te permite hacer otra invocación de sacrificio. Y por eso mismo. Como nada hacemos invocaciones normales. No hacemos especiales. Oye, dualidad. Es una excelente carta para este deck. Miramos las tres cartas de la parte superior del deck. Y elegimos una de ellas para agregarla a la mano. La otra carta de magia. También buena. No tan importante. Por eso se ha llegado a dos copias. Nos permite recuperar tres cartas del arquetipo. Para poder robar una carta extra. E igual también nos permite hacer otra invocación por sacrificio. Entonces sí. Más que nada esta la quieres para futuros turnos. Si es que el duelo se extiende un poquito. Ya esta ahora sí sirve. Porque recuperas cartas para no terminarte tu deck. Y ya robas una extra. Esto nos permite hacer la invocación por sacrificio. Pero también nos permite revivir a un monstruo True Dracon. Está perfecto para poder recuperar. Y nos pasamos a la última carta del arquetipo. Que nos permite seleccionar otra carta. La que sea. Puede ser magia, trampa, monstruo. Destruirla. Y así el ataque y la defensa de todos los monstruos boca arriba del adversario. Se parten a la mitad. Y bueno. Como destruye nuestras cartas. También podemos activar los efectos de ellas. Al ser enviadas al cementerio. Si queremos quitar un monstruo. Quitamos una carta de trampa. Si queremos quitar una carta de magia, trampa. Quitamos una carta de magia. Entonces. Perfecto. Por eso es que está limitada. Porque hace muy buena jugabilidad. Aparte de eso. También te permite hacer otra invocación por sacrificio. Como ya habíamos hablado. Y nada más podemos usar cada efecto. Nada es por turn. Y una carta extra que estamos metiendo. Es la piedra del drenaje. Lo generalmente creo que esta ya está como fichas de caja. Ah no. Es de eventos. Si es de tickets. Vale. Juraba que era la caja de los magnets. Pero no. De evento. Así que la puedes conseguir free to play. Porque es muy buena. Porque niega los efectos de todos los monstruos boca arriba. Incluyendo los tuyos. Solamente si tiene dos contadores. Y la única manera de conseguir contadores. Es cada vez que un monstruo activa su efecto. Ojito. También cuenta los tuyos. Entonces. Como estas cosas activan sus efectos. Cada vez que tu oponente activa algo. En el turno del oponente. La activas. Apenas puedas. En la draw phase. Para que en el momento que active otra cosa. Tú actives el efecto de uno de tus monstruos. Y así ya tenga un contador. Y con eso. Solamente le quede un solo efecto de monstruo. Y listo. Básicamente con eso. Paras todos los decks. Ya no van a poder hacer jugadas. Así. Muy buen de control. Sé que se escucha complicado. Pero la verdad es que no está tan complicado. Ya una vez que entiendes que prácticamente son los mismos efectos que tiene cada uno. Pero bueno. Con las reflexiones. Tal vez se tendrán un poquito más los combos. Así que pasémonos para allá. Que se diviertan. Vamos al primer duelo. Como dije. Todos son en rey de duelos. Este primer duelo es contra un Blue Eyes. Ya saben que si quieren ver más duelillos. Lo pueden ver dentro del Twitch. Vale. Empezamos bien. Empezamos con la carta de campo. Y la carta de trampa. Empieza con sus alternativos. Y Blue Eyes normal. Activa habilidad. Crónicas de una batalla. Saca su carta de fusión definitiva. Coloca doble. Primero dualidad. Enseñamos tres cartas. Sacamos la carta de trampa. Activamos el campo. Campo activa efecto. Pero nos da una fusión definitiva para poder destruir el campo precisamente. Entonces no resuelve. No hay problema. Colocamos. Invocamos. Se activa el efecto de este. Va a destruir. Alma sucesora. Se activa el efecto de esta. Saca otro monstruo. Y así podemos activar la carta de magia. Como ya tiramos varios monstruos. Robamos dos cartas. Activamos la carta de campo. Tiramos la carta de trampa. Ojito. Como ya había activado el efecto. Ya no puede volver a activar. Sacrifica. Invocamos a este. Pasamos por encima. Colocamos dos cartas nada más. Y aquí se me olvidó por completo activar primero la carta de trampa. Pero bueno. Ni modo. No se le va a poner una carta. Digo. Un contador. Perdón. Vamos a activar ya de una vez el efecto. Nos enseña un blue ice. Invoca. Activa el efecto. Destruye. Se le pone un contador. Crónicas de batalla. Fusión definitiva. Hace el exit de una vez. Activa el efecto. Revivimos de una vez. Por si nos la iba a quitar. Pero de todas maneras. Como se le pone contador. No. Mentira. Pensé que se le iba a poner el contador antes. Pero no. Si tiene que resolver primero para poder ponerse el contador. Entonces simplemente nos quita la carta de trampa. Y la carta de trampa se deshace de él. Y ya está. No hay mucho que hacer. Como verán tiene muy buenas respuestas por sí solo. Vámonos a las repeticiones de Yumenda. Estas también son en raid de duelos. Vamos a ver cómo le va. Es contra otro Draco Slayer. Vale. Empieza con Terraforming. Para sacar la carta de campo. Campo. Activa efecto. Destruye su propio monstruo. Saca la carta de magia. Activa la carta de magia. No puede robar nada. Porque se puede desde la mano. Sacrifica. Invoca. Ahora sí. Ya que sacrificó una. Ahora sí puede robar otra extra. Vale. Activa la carta de campo. Saca la piedra. Le pueden activar siempre la piedra desde antes. Activa el efecto. Saca la carta de trampa. Destruye su propia carta. Para poder destruir una carta de magia y trampa. Revive primero. Activa la carta de magia. Roba dos cartas. Invoca ese. Activa efecto de esta. Para poder destruir. Ya no puede estar negando. Porque nada más tenía una sola piedrita. Pisura dimensional. Para poder desterrar cualquier cosa. Que se vaya al cementerio. Totolomeo. Activa efecto. Recupera. Sacrifica. Invoca ese. Ese se quita una carta del campo. Activa efecto del campo. Los dos campos se activan en el efecto. No se pueden destruir. Activa efecto para poder destruir. Se activan los dos efectos de monstruos. Saca una carta de trampa. Saca una carta de trampa. La mismita carta básicamente. Destruye su carta desde la mano. Activa el efecto para poder destruir su propia carta. Y poder destruir el campo. Activa efecto. Bueno. Sacrifica más bien. Entonces ya con eso puede. Activa el efecto de su propia trampa. Para poderse quitar su propio monstruo. Y así poderle bajar un poco el ataque. Vale. Recupera cartas. Sacrifica su propia carta. Para poder invocar a este. Y ahora sí. La carta de magia. Se va a quitar la otra carta de magia. La de desterrar. Ya prácticamente me dejó limpio. Yumenda se lleva la victoria. Para que vean como es un ir y venir con este deck. Siempre puedes tener una jugada. Vámonos al siguiente duelo. Esta vez contra una cera. Creo que es este. ¿Cómo se llama? Unchain me parece. Sí. Son los Unchain. Los desencadenados. Busca una carta con la carta de magia. Destruye su carta de trampa. Saca otro monstruo. Recupera. Pero le hace Effect Veiler. Para que no pueda recuperar su trampa. Hace Hoya de Dualidad. Para poder ver qué onda. Qué podría sacar. Saca la carta de trampa. Activa la carta de magia. Coloca doble. Sacrifica la carta de trampa. La trampa va a quitarse un monstruo. Pero le hace la otra carta de trampa. Para poder destruirse a sí mismo. Activa el efecto. Saca una carta de magia. Este. Se destruyen. Vale. Esta puede destruir una carta de magia y trampa. Entonces de una vez le va a quitar esta. Pero le hace prisión de hielo. Nada más para revivir un monstruo simplemente. Ahora sí puede robar doble carta. Le destruye. Puede sacar a otro. Nada más que este no activa su efecto. Porque no tenía ninguna carta en la mano en ese momento. Vale. Ahora sí activa este. Para poderse quitar al monstruo. Joink. Se lo roba para el de dos. Le activa la carta de trampa para poder revivir de nuevo. Hace link tres. Le hace fake baile para que no se lo pueda robar al otro también. Entonces invoca para hacer link cuatro. Se va a poder destruir muchas cosas. Activa la carta de trampa. Se quita su propio monstruo para poderle bajar a la mitad de los dos. Vale. Le hace miembros a ambos. Entonces esa activa efecto. Pero al destruir esta. Pues activa su propio efecto. Y va a poderse quitar una carta en el campo. Joink. Ahí la cagó este güey. Entonces sacrifica su trampa. Se quita su último monstruo. Roba una carta. Boom. Ese se puede revivir. No hay problema. Se recupera su ataque. Con Infernoids. Activa el efecto de la trampa. Se va a quitar su propia carta de magia. Ojito. Esto nada más quita cartas de magia de trampa. Este perro se lo niega. Dice en el perro. Le destruye. Este activa efecto. Busca otro monstruo. Y ahora sí. Se viene el diagrama. Diagrama sacrifica su propio monstruo. Para invocar a otro. Más que nada para poder cambiar. Digo. Robar. Perdón. Roba otro campo. Entonces sacrifica la otra carta de magia. Saca la carta de trampa. Y ahora sí. Coloca la trampa. La sacrifica. Y la carta de trampa se deshace del monstruo. Y GG. Tuvo que hacer un cambio. Porque las cartas de magia. Nada más se pueden deshacer de cartas de magia de trampa. Si o si necesitabas una trampa. Para poderse quitarse el monstruo. Y ahora sí. Ganar en ese turno. Siguiente duelo. Contra una zona. Vamos a ver. Es contra un señor oscuro. Uno de los nuevos decks. También vamos a subirlo. Así que. No olviden suscribirse al canal. Para no perderse de ese otro video. Vale. Sacrifica el veiler. Para poder sacar la carta de magia. Sacrifica la carta de trampa. Para poder invocar a este. Y a poder robar una carta. Ya tienen las dos cartas de magia. Destierro. Saca una carta de trampa. De una vez. Saca Ixchel. Ixchel roba dos cartas. Consentida. Le invoca otro wey. Y saca una carta. Contrato. Revive a ese. Supervia. Revive. Activa el efecto. Para recuperar caprichosa. Recuperar carta. Hace link 2. Activa efecto. Saca otro monstruo. Nashten. Descarta. Para poderse invocar. De manera especial. Activa efecto. Para poder revivir. Recuperar la magia. Y revivir. Ahí está. El señor oscuro estrella. De la mañana. Activa efecto. Recupera 2000 puntos de vida. Saca la carta de trampa. Al buscar con la misma carta de magia. Hace el caballero unicornio. Decide no hacer el efecto. Vale. Activa el efecto de su propia carta. Parte de la mitad. Todos los ataques. Vale. De todas maneras. No se puede destruir. Gracias al campo. Bueno. Una sola vez. Nada más. Y ahora sí. El campo va a destruir su propia carta de magia. La magia va a poder quitar la carta de magia y trampa que le queda. Sacrifica su trampa. La trampa se deshace de un monstruo. Activa el efecto de la otra cosa. Y activa su propio efecto. Para poder recuperar una carta de magia. La mágica recupera tres cartas. Y roba una carta. Ahora sí. La carta de magia destruye. La carta de campo. Perdón. Destruye esta cosa. Para poder robar otra carta. Activa el efecto para volver a partir. Invoca. Que le hace un chingo de daño. Mira nomás. Se lo farmeó nada más con esos dos ataques. Vámonos a un último duelo. Contra una yuvel. Y las bestias sagradas. Vamos a ver. Empieza las bestias sagradas. Nada más coloca dos cartas. Ok. Le hace tifonazo. No va a poder hacer su jugada. Pues nada más también. Nada más puede colocar tres cartas y ya. A muevas calaveras. Lo regresa para sacar al jamoncito. Invoca, sí. Invoca el jamón. Hace la carta de trampa. Destruye. Para poderse quitar la carta boca abajo. Activa la carta para revivir. Hace Bailer. Ya le partió a la mitad también. Activa efecto. Destruye. Le partió atrás a la mitad. Se destruye. Activa la carta de magia. Para poder buscar. Ojo. No ha sacado ningún monstruo. Eso es lo malo. Bailer de nuevo. Le niega el efecto. Le deja con un monstruo de cero. Ahora sí. Sacrifica. Activa el efecto. Se deshace el monstruo. Ataque directamente. Nada más le queda esta cosa. Activa efecto. Y con eso ya puede activar la carta para poder buscar un monstruo para el siguiente turno. Se revive pero no puede activar el efecto obviamente. Sacrifica para poder invocar a este. Ahora sí. Ya mejor. Carta boca abajo. Carta colocada. Libro de eclipse. Saca una carta de trampa. Activa el efecto. Va a revivir. Pero le dicen. El perro te lo va a desterrar primero. Vale. Ahora sí. Roba una carta extra. Ya tiene las dos trampas. Activa terraformia para buscar otra carta de campo. Otro diagrama. Diagrama destruye el monstruo para poder sacarle la carta de magia. Activa la carta de magia. No puede robar nada. Pero activa la trampa para poder revivir. Y ahora sí. Sacrifica la mágica para poder invocar a su propia carta. Y así puedes hacerle la carta boca abajo. Y ya con eso. Asegurar golpe. Y G. G. Pues el deck demuestra que sí puede controlar muy bien el campo. Puedes mantener a raya a tu oponente. Para ya luego nada más atacar con un solo monstruo. Digo. Generalmente va a ser eso. Nada más vas a poder atacar con un solo monstruo. No pienses de que. Ah. Puedo hacer una jugada más grande. Y puedo eliminarlo en un turno. No. Realmente es control lento. Te lo digo porque me pasó en uno de los duelos. Por querer terminar. Hice una jugada que no debía. Entonces sí. Es ir golpeando poco a poco. Irle quitando las cartas al oponente poco a poco. Pues bueno familia. Digamos ustedes que opinan sobre este deck. Los estaré leyendo en los comentarios. Les dejaré en la parte derecha. Un combo muy bueno. Que también pueden hacer con el deck de Synchro o Dice. Y más abajito. YouTube les estará recomendando otro videito. Ahora sí me despido familia. Nos vemos en la próxima. Bye.